Buen día, lunes 8 y media de la mañana y miren el increíble día que está haciendo. Hoy es un buen día Adolfa, arrancamos muy bien la semana. Aproveché que la mañana está increíblemente hermosa para tomarme los primeros mates acá en el balcón y para planificar un poco mi día, mi semana en realidad. Y bueno, ahora ya es momento de sentarse en la computadora y ponerse a adelantar algunas cositas. Tengo que hacer cosas de la facultad y cosas de trabajo, o sea, editar videos. Así que bueno, manos a la obra. No, 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 no. Me destruye. ¿Está durmiendo con la lengüita afuera? Qué hermosa que es. Sí, estoy hablando de vos. Perdón, te desperté, mi amor. Estabas dormida muy profundo. ¿Y esa lengüita? ¿Y esa lengüita qué hace afuera, esa lengüita? ¿Qué hace afuera, esa lengüita? Te amo. Ya son como las 5 y media de la tarde, ¿sabes? Y casi las 6 deben ser. 6 y 5. Ya llegó Lucas del trabajo. Y ahora nuestro día todavía tiene mucha actividad por delante. Con el calorón que hace, nos vamos a ir al gimnasio. Y en este momento estoy agradeciendo tener esa obligación de tener que ir. Porque con el calor que hace, no tengo ni ganas de salir de casa. Imagínense yo. Me quedo un parezco al falco. Sí, 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 tenía ahí un pirincho. Así que bueno, vamos para el gimnasio. Miren, están regalando cosas. Uy, amor, esas tablitas no sirven, ¿eh? Tengo la mochila. Bueno, yo voy a llevar uno. Mirá esto, qué hermoso. ¿Para qué? Es como para cocinar. Ese canasto también me encanta. ¿Y acá hay cuadritos? Ay, no, hay muchas cosas lindas. Perchas. Yo te digo que agarro un par de cosas que llevo a casa, ¿ah? Bueno. Y acá hay unos cuadritos. No están lindos, pero están buenos los portarretratos. Están medio cagados para los portarretratos. Pero aquellas cosas de cocina... ¿Y este del lado de ahí? Las hojitas. Están envoltas, creo que tienen, ¿no? Estas tablitas o esas cositas me gustan. Mira, las puedo poner. Las dos redondas, ¿y qué? Y una grande. ¿La grande, grande? Algunas de las dos grandes. La última, la grande, sí la podemos buscar. Después la buscamos cuando volvemos. Sí, está. Esto a mí me encanta. ¿Cuál? ¿Ese o el de arriba? A mí me gusta más ese de arriba. Tipo, si cocinas algo... Esto creo que va al horno. Y es cerámica, debería. ¿Vos decís que no se rompe? No creo. Diferencia. Está bueno. A ver, voy a poner más tabajas. Este también es precioso. Miren lo que es esto. No sé si volvemos y todavía está la pomayota. Hace muchísimo que no cirugiábamos. Porque no estábamos encontrando cosas lindas. Así que... Tampoco estábamos saliendo mucho a cirugiar, digamos. Cuando veíamos cosas. Porque en realidad no nos hacía falta nada. No, pero cosas de la cocina. Justo creo que el otro día en un video dije. Así que todo lo que sea de la cocina. Bienvenido sea. Buen día. Ya desayuné. Ya logré despertarme un poco. Así que voy a arrancar el día ordenando un poco la casa. Que está un poquito desordenada. No tanto. Hay que limpiar como para dejarla bonita. Y también tengo que poner ropa a lavar. Antes de seguir limpiando la cocina. Les voy a mostrar rapidito las cosas que nos trajimos ayer. De la casa esta que estaba regalando cosas. Porque creo que no les mostré todo. Esta sí se las mostré. Es la que agarramos cuando íbamos para el gimnasio. Es así marrón como de cerámica. Muy linda. Está en perfecto estado. Y esta creo que se puede meter al horno, ¿no? Dice Microbial Ceramic. Después agarramos dos tablitas. Esta que acabo de ver que tiene ahí como escrito Guten Appetit. Y una marrón normal. Esta otra que es azul y amarilla. También de cerámica. Un poquito más grande o más alta que la otra. Está media sucia por dentro. Ahora la voy a lavar. Tiene como tierra en realidad. Pero es hermosa. Miren los detalles. También está como en perfecto estado. Esta no sé si es para el horno. Pero es más. Ni siquiera sé si la voy a usar para cocinar esta. Me gusta esta como de decoración. Y cuando volvíamos del gimnasio. Volví a pasar por el lugar. Y dije si está el canasto. Ese que era como de mimbre creo que es. Me lo llevo. Y bueno. Sí estaba. Acá lo tengo. Miren. Este. Me encanta. Es gigante. La Adolfo lo está inspeccionando. Pero me gustó porque combina con nuestra casa. De hecho miren. Ese canastito que tengo ahí las macetas arriba. También lo encontramos así en alguna vez que salimos a la calle y la gente estaba regalando. Y es como que combinan. Lo que sí es enorme. Y bueno. Esas dos perchas también me las traje que me hacían falta. Ahora voy a ver dónde lo puedo poner. No sé si usarlo así como canasto. O si darlo vuelta y utilizarlo como una mesita decorativa tipo por allá. Pero bueno. Ya le voy a encontrar su lugarcito y se los voy a mostrar. Estoy perdiendo más tiempo del que quería perder. Tratando de armar un rincón acá que me guste. Que me termine de convencer. Y estoy como que no me convence nada. De hecho me planteé ir al lugar de nuevo a ver si todavía había cuadritos. O incluso si estaba el velador. Pero bueno miren. Les voy a mostrar más o menos la idea. A ver qué se puede hacer. En esta pared hay dos clavitos que nunca los aprovechamos. Porque nada. No sabíamos qué poner. Entonces dije bueno. Quizás queda lindo un cuadro. Porque si no me queda todo como concentrado ahí. Pero me gusta cómo queda un cuadro ahí. Siento que no sería este. Me gusta uno así de este tamaño grande. Entonces como no tengo muchos otros cuadros. Puse el de la Adolfa como para ver cómo queda. Pero ese en realidad va en aquel mueblecito que está. Detrás de la puerta. Que ahí me encanta como queda. Siento que ese es el rincón perfecto para este cuadro. Después abajo puse el canasto dado vuelta. Onda mesita. Esa planta que es una planta de plástico. Creo que puede quedar linda. Y el tema es que al lado no sé qué más poner. No sé si poner la guitarra. Que me gustan los colores que tiene. O sea combina. Así no queda mal. Siento que al lado de la planta falta algo. Por eso digo capaz que si voy a buscar el velador ese que había. Que era como un velador marroncito. Puede quedar bien ahí. Después tendría que ver cómo lo enchufo. Y me va a quedar colgado el coso este de vinos. Pero bueno. Ay, ¿qué dicen? ¿Me cambio y lo voy a buscar? Me parece que sí, eh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, acá estoy yendo. Chicos, no me acuerdo si era por acá creo. Allá en aquella casa me parece que es. Y no estoy viendo muchas cosas. Sí, es esa casa. A ver, a ver, a ver, a ver. Me da una vergüenza cuando estoy sola hacer estas cosas. Si estoy con el Lucas es como, bueno. Apoyo moral, pero sola. Creo que está, creo que está. Sí, 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 sí. Chicos, misión exitosa. Lo tengo en mis manos. Vamos a ver ahora cómo queda. No, no, lo que me morí de calor yendo a buscar estas cosas. Pero bueno, miren. Me traje el velador. Y ahora voy a ver cómo queda. Espero que quede bien. Pero bueno, si no queda bien, lo volvemos a sacar. No pasa nada. Me traje esto. Que la verdad no tengo ni idea para qué lo voy a usar. Pero chicos, yo no puedo dejar esto en la calle. ¿Qué quieren que les diga? Es hermoso. Es como para pisar. ¿Cómo se llama? Y para mezclar. Y después me traje estos tres cuadritos que tienen como el marco dorado. Los tengo que limpiar. Me fijé si era que estaban sucios o manchados. Y supuestamente sale, pero bueno, debería ver bien. Creo que la foto se lo puedo cambiar. Entonces la idea sería poner algunos cuadritos más lindos y ver dónde los ubicamos. Pero ese cuadro de la Adolfa ahí no va a quedar. Va a quedar ahora momentáneamente. Como para hacerme la idea de cómo queda todo con un cuadro diferente ahí. Y bueno, vamos a ver qué onda. Voy a ordenar. Termino de limpiar la casa. Les muestro y me tengo que poner a trabajar urgentemente. Les quería mostrar cómo quedó. Miren, me gusta. Y le mandé una foto a Lucas y a él también le gustó. Así que bueno, algo así quedó. Me gusta porque combina todo. Puse la guitarra, el cajoncito este, esa planta, la planta de plástico, el canasto, el velador. Y arriba dejé el cuadrito este, pero lo vamos a cambiar. Vamos a poner un cuadro que se adapte acá con la situación. Pero el de la Adolfa va a volver a su lugar. Me encantaría que mi abuelo me haga un cuadro pintado para ponerlo ahí. Pero hasta que lo vea mi abuelo, falta mucho. Creo que después de dos años y medio de vivir en este departamento, encontramos la distribución correcta de todos los muebles para el sector del comedor. Y del living. Ya van tres veces que cambiamos de lugar el sillón, la mesa, el televisor. Y creo que esta vez acertamos. Me parece que esta vez pusimos todo de una manera que queda súper organizado. Y pudimos acomodar todas las cosas que cirugiamos de una forma que queda muy linda. Pero es la tercera vez que cambiamos todo de lugar. Hace poquito hice un house tour y las cosas estaban distribuidas de una forma. Bueno, ahora las van a ver diferente. Pero yo creo que esta ya va a ser la distribución definitiva de este sector. Todavía nos queda encontrarle la forma cómoda a la distribución de la pieza. Pero bueno, eso será para otro capítulo. Bueno, apenas entramos a la parte del comedor. Tenemos el televisor. Este mueble sigue exactamente igual a como estaba hasta hace un tiempo y a como lo vieron en el house tour. Porque la realidad es que este mueble nos gusta mucho como queda separando aquel espacio que es donde yo normalmente tengo la compu, me pongo a estudiar, a trabajar y demás. Pero por allá atrás ya pueden notar que hay algunos cambios y la verdad es que estoy muy contenta con el cambio. Trasladamos el sector del living para este lado, que es donde tenemos el techo. Que este techo así, aunque no parezca, nos corta muchísimo el espacio. Es como que te lo achica mucho y nunca lo podíamos aprovechar al 100%. Entonces ahora que trajimos el sillón para este lado, queda como súper aprovechado cada rincón. Porque vos te sentas acá y estás cómodo, el techo no te molesta. Y además a cada solcito, entonces... Bueno, ahora está cerrada esa persona, ¿no? Pero queda súper lindo. El juguete de la Adolfa lo tuvimos que cambiar a esta ventana. Y la mesa, que hasta hace un tiempo estaba acá, así, la pusimos allá. Ahora, ¿qué es donde originalmente estaba la mesa, en realidad? Al principio, apenas nos mudamos nosotros, la mesa la habíamos puesto ahí, pero no sé, no nos terminaba de convencer. Entonces ahora, cada vez que cenamos, lo hacemos en esta mesa. El otro día le digo al Lucas, siento que ahora realmente somos personas adultas. Antes éramos dos adolescentes irresponsables porque al tener el sillón acá, nosotros siempre nos sentábamos a cenar en el sillón. Y era re incómodo, te hace mal a la panza, también es como que vivíamos ensuciando el sillón, todo el tiempo había que estar limpiando. Entonces ahora somos personas adultas responsables y comemos en la mesa. Lo único que cuando estamos en el sillón no tenemos forma de ver la televisión porque la tele no se puede girar. Pero bueno, tenemos otro tele en la pieza, entonces cuando queremos ver una peli acostados, nos vamos a verlo a la pieza y listo, no pasa nada. O a lo sumo te podés traer la computadora y también ves una película ahí. Es lo de menos. Pero bueno, les muestro qué hicimos con las cositas que encontramos y qué agregamos. Como verán, el cuadro de la Adolfa, que estoy notando que está un poco torcido, sigue ahí por ahora porque todavía no conseguí otro cuadro más para poner. Y acá abajo dejé la guitarra, una planta, que es muy graciosa esa planta porque le creció una sola hoja larga, pero de a poquito está creciendo. Hay pelos de la Adolfa por todos lados y eso que barrí hace un rato. Y bueno, acá tenemos el velador, que allá pusimos una zapatilla, entonces a la noche lo puedo enchufar y me encanta porque tiene una luz súper cálida y es como que alumbra ahí ese sector. A Lucas se le ocurrió que podíamos poner un estante acá, que en realidad yo hace mucho tiempo quería poner una repisita como para poner plantitas y no sé por qué no lo hacíamos. Ah, Lucas no quería poner clavitos y después nos dimos cuenta que ya había unos huequitos, entonces los aprovechamos. Aprovechamos que teníamos esa madera que es muy finita y acá pusimos los dos cuadritos, que en realidad todavía no les cambié la foto, solamente los puse así para ver cómo quedaban. Esto lo hicimos ahora hace dos días, creo. Y agregamos estas plantitas que es como que le dan un poco más de vida a esa pared que estaba completamente vacía. Entonces este espacio ahora quedó destinado al living y a la Adolfa, que está contenta también con el cambio porque miren, ella va ahí al solcito. Y a mí la verdad es que me encanta, quiero más plantas. Lo que sí, no sé qué hacer con el canasto este, el de mimbre que encontramos, porque ahora no queda bien ahí. Entonces no sé dónde ponerlo. Lo tengo acá en un costadito porque estoy analizando opciones. Capaz que lo ponga allá atrás, en la parte de donde yo tengo el escritorio, como para guardar, no sé, colchitas, almohadones o esas cosas para cuando viene gente acá y para cuando es invierno. Pero la verdad es que no sé, como que este espacio no lo quiero seguir cargando porque así me gusta, me parece que está lindo, que se mantiene ordenado. Pero bueno, esas son las actualizaciones, esos son los cambios que hicimos en casa. Espero que les haya gustado, cuéntenme qué les parece la nueva distribución de la casa. Si les parece que quedó más lindo, si le agregarían algo, acepto consejos. Suscríbanse, porfi, suscríbanse que estamos re cerquita de los mil suscriptores y los súper necesito. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo vlogcito. Chau, chau.